2 horas, muchísimas gracias muchachos por estar. Técnico porque son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 horas por estar en el periodo en los peores de 40 años. Comería Sarmiento, teléfono 45, 1164, Sarmiento 1138, Ayacucho, La Tortuga, Avedenamdita, 1430, 1454, teléfono 296, 45, 60, 18, 20, 24. ¡Suscríbete al canal!